1, 2, 3, y le quedó, y 1, 2, 3, 5, 6, pepe, que el tag, y 5 las dos manos, en chupo, la mira, lo voy a alargar un poquito más para que os quede claro, que cambia, y 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, y, ok, esto es.